Llegaron los perros salvajes, no nos oculten de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera, te vas a hacer Gracias por ver el escándalo, sé que esto anda buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levanta los hongos Dejarte mi guay en el pantalón Ataca, bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras, ya pídelo, al menos te suba el líquido Yo no soy temido, ahora puse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de eso te voy a pasarte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos oculten de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Ya pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos ocultan de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Ya pillamos fuera de base No estoy subrayendo en un mal amor Yo sé que estarás aquí al lado mío al salir el sol Y muchos piensan que estamos locos y no, no, no Empecemos una historia de fantasías Vividas por tú y yo Estamos locos, locos de amor You got me crazy in love Locos de amor Locos, locitos, solo estoy yo Soy nuestro título, donde empezó nuestra novela Nuestra vida lleva en ella a su horario canal Un libro escrito por tus corazones que se aman y emociones se dejan llevar Siempre te tengo en mi mente Sufro cuando no estás presente Y te confieso que cuando me besas siento lo mismo que tú sientes Siempre te tengo en mi mente Sufro cuando no estás presente Y te confieso que cuando te besas siento lo mismo que tú sientes Estamos locos, locos, locos de amor You got me crazy in love Locos de amor Locos, locitos, solo estoy yo Hay un idiota que dice que mejor está solo que mal acompañado Y yo digo que prefiero estar muerto que vivir sin ti a mi lado Dicen que el amor es pa' tontos idiotas débiles de corazón Ni de ser así, ni de ser feliz Siendo un idiota, un loco enfermo De amor Yo lo confirmo De amor You got me crazy in love Que se mueren de celos no me voy muy bien Porque no es la historia, seré eterna Princesa Princesa Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza Sé que está cura toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Princesa ¿Cómo decirte que cuando me besas? Llevas mis sueños hasta tu planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Dicabas que tú uh 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 Mi inquieta Mi inquieta Prometo que si lloras, que contigo lloraré Y si te falte el aire, te burro, te lo daré Y si en las noches sientes frío, prometo seguirte de abrigo Mi amor, que si llores de contigo lloraré, que si te falta el aire de muro te lo daré Y si en las noches sientes frío, prometo seguirte de abrigo Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza, de esta cura en toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas, llego a sus sueños y esto es lo tan neta Cada minuto me enamoro más de ti Hoy escribo esta canción que está en mi corazón Pues no sé cómo explicar eso que llaman amor y que mi vida llegó cuando te vi Trame en los sueños que me hiciste sentir, lo que no había sentido y hoy que estás aquí No voy a dejarte ir, no, no Prometo que si llores de contigo lloraré, que si te falta el aire de muro te lo daré Y si en las noches sientes frío, prometo seguirte de abrigo Prometo que si llores de contigo lloraré, que si te falta el aire de muro te lo daré Y si en las noches sientes frío, prometo seguirte de abrigo Soy un celular desde aquella noche, cambiando en especial, sentía que éramos al paracual Fue algo de momento, eso no estaba en mi plan Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar, solo tengo su aroma que me hace recordar Y una linda prenda que dejo en mi sofá, soy loco y confieso que la quiero encontrar Sería un sueño, tenerla de nuevo en mi habitación Así es, solita en mi cama Si ya no duermo pensando en tu cuerpo, es una obsesión Me matan las ganas Como olvidarme de ella, si en mi espejo dejó una huella Como un labial rojo, una letrica de doncella Que decía fue una noche inolvidable, pero que la perdonara, que jamás fuera a buscarle Te convertiste en mi adicción, ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas, de tenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Y él iba a pensar, que de una cipra yo viajara a enamorar Sería un sueño, tenerla de nuevo en mi habitación Así es, solita en mi cama Si ya no duermo pensando en tu cuerpo, es una obsesión Me matan las ganas No imaginé yo tenerte de frente, que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Y él iba a pensar, que de una cipra yo viajara a enamorar Te convertiste en mi adicción, ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas, de tenerte en mi cama Sería un sueño, tenerla de nuevo en mi habitación Así es, solita en mi cama Ya no duermo pensando en tu cuerpo, es una obsesión Me matan las ganas Y yo soy malo más Yo soy rey como líder Amor, traición, no combina, no, no Amor, traición DJ Nui Cuando un amor se va, se va, se va, se va La solución no es rogar Ya es una fiesta y se llora Y se brinda por ese amor que no es esa Se va, se va, se fue Y yo quiero que le vaya bien Y mientras tanto quedaré En una noche de alcohol Y de besos sin control Eso es lo que necesito pa' olvidar su amor Una noche de felicidad Solo una noche de alcohol Y de besos sin control Eso es lo que necesito pa' olvidar su amor Una noche de felicidad Y después Recuerdo la playa solito los dos Un par de martines y mucho bronceador Recuerdo la playa Ella y yo Solo vamos pa' la playa a tomar el sol Ponte tu bikini, mami, póntelo Vamos pa' la playa Tú y yo Yo soy rey con el líder Hoy es mi noche y yo te voy a olvidar Traición y amor nunca se pueden combinar Y me la sigo gozando Estoy celebrando Con todos mis parceros que te fuiste de aquí Hay ocho nenas bailando La noche está empezando La noche está empezando De frente a las botellas que comienza el pared Yo olvidaré Voy a celebrar que fuiste mía Yo olvidaré Una noche de alcohol Una noche de alcohol Y de besos sin control Eso es lo que necesito pa' olvidar su amor Una noche de felicidad Y solo una noche de alcohol Y de que te van a sobrar los pretendientes Ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti Lo sé Tú eres bonita Por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesita No te sientas sola Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Sé que a veces estás sola en tu habitación Tienes mi foto de recuerdo de aquella ocasión Y si te andas imaginándome Entonces me llamas Déjamelo saber pa' poner rosas en la cama Darte besitos en el cuti bar hasta el cuello Y hacer cositas ricas como siempre Enfatizándome en ti Y si te sientes sola No lo dudes búscame Y si te sientes sola No lo dudes y ándame Si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Cuenta conmigo Si me necesitas Yo sé que mañana me siento solita No la he conocido bailando Hicimos el amor bailando Yo la he conocido bailando Hicimos el amor bailando Vámonos full activo Azoteo Daddy con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo Porque hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto No te quite mami Let's go, let's go Nadie le arrimo el tempo, tempo Dale acelera así que no falle Vámonos Cállate pica pica Aboteriza la piel Mare pica pica Baila aquel que tu bebes bien Que es mi cica cica Y hasta como la costa Rica rica Que bien rica rica Come on Prestige, prestigio, implorable Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Yes sir, let's go One, two, three Que no para el beat Cierre de yankee dando Mucho flow pa' ti Si lo muevas y perdiando Seguimos en la pelea Se me despega pa' que solita la vea Subiéndose la faldita me coquetea No se pega sin miedo al abusador Es mi perdición Pégate que estás querida Nadie a mí se me va la vida Con callejón más y salida Tiene ahí lo que me liquida Como un volcán ahora te encendía Hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto No te quites mami, let's go, let's go No olvides el ritmo a tempo, tempo Ya la acelera así que no, fire Vámonos, calles Oh, oh, oh Y tú la conocí bailando Oh, oh, oh Bum, bum, bes Hicimos el amor bailando Motívate Que te quiero ver Llevo un par de horas aquí Conservándote Acércate Acércate Ella quiere más de mí La mano sin rumbo Mal de la mente Y me juega con su pelo Mientras me habla Y yo loco por saber lo que es con Seara de santa Y es que me le pego yo Y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras Y le sigo el vuelo